En esta videoclase hablaremos de cómo las intersexualidades juegan un papel fundamental en la investigación científica, pues conducen a descubrir y revelar la esencia del objeto de estudio y sus relaciones con cuestiones relacionadas, las cuales no son percibidas directamente y son inaccesibles en buena medida para los públicos menos entrenados. Las fuentes documentales posibilitan la interpretación, comprensión y explicación de los datos, hechos o informaciones recogidos mediante los métodos empíricos. Realizan también una función epistemológica al participar en la etapa de asimilación de los procesos y fenómenos, así como en la formulación de hipótesis y modelos teóricos de la investigación. Por lo general, se aplican simultáneamente con otros métodos empíricos y se apoyan en procedimientos para la asimilación teórica de la realidad. Análisis y síntesis son dos procedimientos que constituyen una unidad indisolublemente ligada. El análisis es un proceso del pensamiento mediante el cual un objeto, proceso o fenómeno investigado se descompone en sus partes para ser estudiadas del modo multifacético para llegar a un conocimiento multilateral. Permite comprender la estructura del todo y su descomposición de un fenómeno complejo en otros más simples, permite a sí mismo delimitar lo esencial de lo superfluo. La síntesis consiste en la unión mental de las partes, previamente analizadas en un todo armónico, con el fin de revelar las relaciones esenciales y características más generales del objeto de investigación. Mediante ella se logra la sistematización del conocimiento científico. Abstracción e integración forman un par dialéctico que permite la asimilación de la realidad en el pensamiento. La abstracción consiste en la separación, en el pensamiento, de alguna o varias propiedades del objeto y sus relaciones asequibles a los sentidos, tratando de descubrir el nexo oculto e inaccesible al conocimiento empírico. Como resultado, aparecen conceptos y categorías en el análisis bibliográfico. La integración es la unión de las abstracciones en el pensamiento con fines de generalización y de pasar del abstracto a lo concreto. Lo concreto es la síntesis de variados conceptos en el pensamiento. La deducción es una demostración o inferencia de una aseveración particular, una aseveración singular, consecuencia a partir de una o varias aseveraciones generales o universales, es decir, premisas, aplicando leyes de la lógica. Es, en resumen, una inferencia de lo general a lo particular. La inducción como forma de razonamiento hace posible el paso de los hechos singulares a los principios y proposiciones generales. La investigación deductiva busca datos y hechos que corroboren una hipótesis o teoría, mientras que en la inductiva se pretende descubrir una teoría que explique o interprete los datos y hechos obtenidos mediante métodos empíricos. El método bibliográfico o documental consiste en la búsqueda en los documentos, entendidos estos en sentido amplio, como cualquier objeto físico o digital que constituya el registro de algún conocimiento, escritos, audiovisuales, arquitectónicos, etcétera, de leyes, regularidades, características, conceptualizaciones en torno a un tema previamente definido. Se trata de un procedimiento cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos escritos y no escritos. Es el método más utilizado siempre en una investigación para construir el marco teórico. Puede ser el método principal de una investigación, de hecho, incluye el estudio de recursos primarios y secundarios. Entre los recursos primarios que contienen información básica encontramos libros, folletos, monografías, colecciones de artículos, libros de texto y manuales. También hay que mencionar las publicaciones periódicas, publicaciones seriadas, boletines de información y documentos científicos como tesis, informes, etcétera. Como parte de los recursos secundarios que sirven para obtener información respecto a los documentos primarios, podemos mencionar las enciclopedias, la literatura de referencia, los glosarios, los diccionarios, las reseñas, los catálogos de biblioteca y bibliografías de todo tipo. Debemos incluir citas cuando el autor a referenciar ha expresado sus ideas de manera tan clara y precisa que cualquier intento por resumir o parafrasear sus palabras oscurecería los conceptos o dañaría su formulación. También cuando son precisamente las ideas o las palabras de un autor a referenciar, las que están siendo objeto de análisis. Además, cuando confirmamos nuestras ideas con la autoridad de ese autor referenciado o sus ideas dan peso a un razonamiento. Por último, se incorporan citas a un texto teniendo en cuenta que si excede los 5 renglones se pone un párrafo aparte con 5 espacios en el margen izquierdo. Asimismo, cuando se incorpora el texto va con minúscula, pero si se anuncia formalmente, entonces usamos la mayúscula. Es importante destacar que las citas pueden ir en el propio cuerpo del texto, destacando entre paréntesis el apellido del autor, coma, año, dos puntos y el número de página, al pie de página, al pie del capítulo o al final del trabajo, si usamos por supuesto la normativa APA. Para cerrar, queremos indicarte la bibliografía que pensamos puede ser de utilidad para el estudio de la referencialidad en textos científicos.